Hola, soy Antonio Antón de Cuarto C y hoy vamos a hablar... ¡Tony! Hoy vamos, ¿qué? ¿Qué haces? Esto es muy aburrido. Mira, pero hay que innovar y cambiar un poco el fondo. Mira, pela la innovación, eso deja de serlo a Jorge. Nosotros vamos a hacer lo de siempre. Vale. Somos Anderbo y Toni, de Cuarto C, y hoy vamos a hacer un vídeo sobre la violencia y el terrorismo. Me toca. Pero, ¿cómo que me toca? Vamos a ver, o sea, estoy yo aquí tan tranquilo, haciendo mi vídeo, vienes tú, le das una hostia al papel, lo tiras al suelo, ¡y encima me toca! Yo qué sé, ¿improvisa algo? Vale, pero como te enfades, te voy a atropellar, ¿eh? Sí, sí. Ah, me empezaste a explicar por tontín. Bueno. Venga, no, no de esos guiones tuyos, hombre. Bien, chaval. Gracias. El asesinato es una forma de homicidio que constituye un delito contra el bien jurídico de la vida de una persona, de carácter muy específico, que consiste en matar a una persona incurriendo en ciertas circunstancias específicas, dependientes del legislador, tales como la alevosía, el precio, la recompensa, la promesa o el enseñamiento aumentado deliberada e inhumanamente del dolor del ofendido. Es un tipo de homicidio calificado, se considera asesinato cuando una persona causa la muerte de otra y lo lleva a cabo con alguno de los tres supuestos, o los tres juntos, de alevosía. Se realiza traición cuando se sabe que la víctima no va a poder defenderse, enseñamiento aumentado deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, o concurrencia de pereza, cometiendo el crimen a cambio de una retribución económica o material. A ver, ¿con qué mato a este panoli que me debe pasta? Ah, sí, tengo una linterna. Bueno, creo que mi plan ya está hecho. Ahora solo falta llevarlo a cabo. ¡Yepa! ¡Al tonete móvil! ¡Tanananananana, tonete once! ¡Tananananananana, tonete once! ¡Tananananana, tonete once! Hola, tonto roide. ¿Cuándo piensas devolverme el dinero? Hola, Tony. Aún no lo tengo, pero te prometo que te lo doy el mes que viene, te lo juro. Me debes 20.000 euros desde hace cinco meses y siempre me dices lo mismo. Mira, creo que vamos a hacer las cosas a mi manera. ¿Cómo que es eso? ¿Cómo que es tu manera? ¿Qué es eso? No, 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 espera, espera. ¿Para qué sacas eso? No, 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 por favor, tranquilo, tranquilo, no. Ah, no. Toma. No, por favor. Ven aquí. Últimas palabras. Muele. Que mueras. Toma. Por no haber puesto pared. ¿Tiene un ejemplo? Sí. ¿Es el homicidio de André? Espera, 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 espera. Espera a que uno de mis agentes lo atienda. Vale, ya se verá suficiente Te toca a ti Verdad ¿Qué es el homicidio? Tony Torrete 11 ¿Cómo se puede ser la existencia de ese nombre? No, no da igual Me gusta esa carne y en ese culo Pero no lo leas, tío Bueno, a ver, es que ya está hecho, lo tengo aquí Y me da pereza la verdad Pues inyectármelo, no, pero de cabeza Tú también lo has hecho Bueno, el homicidio es causar la muerte de otra persona Jurídicamente es un delito que consiste en matar a alguien por acción U omisión Con intención o sin intención Sin que ocurran las circunstancias de alegosía, precio o ensañamiento Propias del asesinato Supone, por tanto, un atentado contra la vida de una persona ¿Algo más? Sí, pesado Existen varios tipos de homicidios El de primer grado, el de segundo grado Y el de tercero Y el tercero Y en defensa de fítima Un homicidio en primer grado Es cuando alguien sabe con certeza Que su comportamiento tendrá como consecuencia La muerte de una persona Por este motivo Se considera que el asesinato es premeditado Es decir Que alguien tiene la intención de matar Y actúa con plena conciencia de ello El ejemplo que acabamos de ver Es muy parecido a un homicidio en primer grado Así que Andréu nos va a contar Así que Andréu nos va a contar un poco De... del segundo grado ¿Quieres ver yo? Vale A diferencia del asesinato en primer grado Se produce un homicidio en segundo grado Cuando no hay un plan predeterminado Asociado con la acción de matar Esta categoría delictiva Tiene lugar en aquellos casos En los que alguien muere Como consecuencia de una imprudencia Veamos un ejemplo ¡Gracias! ¡Qué buen día para no ser atracados la verdad! ¡Qué bonito día hace hoy! ¡Eh! ¡Hola! ¡Eh! ¡Tú! Dame todo lo que es persona completamente gena A mí que solamente tenga problemas Tengo una de las estrellas Al estrellas de abajo Y por qué te he hecho a mirar a causa de esto Porque muy probablemente Estéis no engañado por su esposa No ¡Que me lo des todo! Que no llevo nada ¡Que te calles! ¡Sácamelo todo! ¡Hueles a crotolamo! ¿Qué es crotolamo? ¡Este! ¡Qué ejemplo más... Ejemplar ¡Eh! Esa frase es mía Es verdad Cada turbocompresor ¿Qué? So No, otra vez no, por favor Perdón Perdón Bueno Veamos lo que es el asesinato En tercer grado ¿Yo? Sí, coño Cuando me lo saco del culo huelen mal Tienes mentito ¿Hay más? Perdón Perdón, me estoy muriendo Peño, que se lo haga el vídeo Perdón La muerte de una o varias personas Recibe la calificación de homicidio en tercer grado Cuando el responsable del fallecimiento Ha actuado de manera irresponsable O imprudente En consecuencia La ley castiga La falta de cuidado Y la escasa sensatez en la persona Que ha provocado el fallecimiento de otro Este grado es bastante común En aquellos casos En los que el conductor atropella un peatón Como consecuencia De una conducción irresponsable Debido al alcohol Drogas O que simplemente es tontín Así que veamos un ejemplo Donde una persona Completamente aleatoria Muy posiblemente Un youtuber estadounidense Doblado al español Comenta y reacciona Por primera vez al vídeo Se va a liar mucho Con ese tío Con ese ¿Sabes? ¿Por? Porque el youtuber estadounidense O sea Sí, nada Que va a ser duro Vamos a pasar nada Sí Chicos Me han pasado este vídeo Hemos salido un coche Madre mía Acaba de romper una farola Este señor No puede No puede ser Madre Va a tope Va a tope Por la ciudad Este hombre Que va a hacer Que va a cazar Y un derrobo Madre mía Acaba de atropellar Acaba de atropellar A una persona Que acaba de atropellar A una persona Que le haga una patada Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Y se va Qué ejemplo más raro Ya ves Estos gionistas Están fumadísimos Fallos de guión Supongo Hola, cabra Bueno Veamos qué es El domicilio En legítima defensa Andreu Ah, perdona Gracias Sí El homicidio En legítima defensa Es cuando alguien Mata a otra persona En defensa De su propia vida Dicha acción Se puede considerar Justificada Y por este motivo Se denomina Como legítima defensa Esta figura jurídica Es universal Y se fundamenta En el instinto De conservación De los seres humanos Veamos Veamos el ejemplo Y veamos el ejemplo Más seco ¿No? Veamos el ejemplo Mejor A ver ¿Con qué mato a este panoli Que me debe pasta? Ah, sí Tengo una linterna Bueno Creo que mi plan Ya está hecho Ahora solo falta Llevarlo a cabo Yepa Yepa Altonete móvil Tananananana Tananananana Tonete once Tananananana Tonete once Hola Tonto ruide ¿Cuándo piensas Devolverme el dinero? Te prometo Que para el mes que viene Lo tengo Te lo juro ¿Me debes Veinte mil euros Desde hace cinco meses? Mira Creo que vamos a hacer Las cosas A mi manera No, no, no Eh, eh ¿Qué vas a hacer? Tío Eh Tranquilo No, no No me hagas hacer Una locura No, no, no Eh, eh Tío, los guionistas Van de mal en peor Primero no ponen un ejemplo Luego ponen Un youtuber loco Y luego Y luego Y luego reciclan el ejemplo Es que no me lo creo Ya ves, los tendremos que cambiar Al final Al final Creo que hemos enfadado a los guionistas No puedo moverme Y no puedo poner voz normal Esta sexy Me sale sola Ayuda El terrorismo Es la dominación Por terror Mediante actos De violencia Por lo general Son bandas Que reiteradamente De una manera Poco discriminada Pretenden crear Alarma social Con fines políticos Veamos El ejemplo La mala La mala Ode El Un De El El keinen El Emporda El El ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!